Buenos días, ¿cómo están? Excelente jueves, platicarles que Cabeza de Vaca está entre los candidatos a diputados plurinominales del PAN, y arman en guerrero a veinte menores ante el acecho del crimen organizado, y se prevé que la pena de muerte con gas en nitrógeno contra Kenneth Smith se lleve a cabo entre el jueves y el viernes, y hay ataque de Israel contra el centro de refugiados de la ONU en Gaza que deja al menos a nueve personas fallecidas, y casi sesenta y cinco mil embarazos por violación ocurrieron en estados con prohibiciones del aborto. Que tengan un excelente jueves.